Es una mala noticia Ponerlo a don Jaime Hernández Hablándonos de De la campaña de invierno En trigo, dale Este día viernes Celebramos una nueva versión Del Día Nacional del Trigo 2022 Que va a ser Realizado en la localidad de Okinawa Capital Triguera de Bolivia Es un evento organizado conjuntamente La cooperativa CAICO Y el gobierno municipal de Okinawa En el mismo Vamos a demostrar nuevamente El compromiso de los productores que tenemos Para poder Incentivar la producción de este importante Alimento para Los bolivianos Es un evento esencialmente Tecnológico Con la participación de más de 60 entidades Públicas y privadas Quienes harán la exposición de sus tecnologías Relacionadas con El desarrollo de nuevas variedades de trigo Paquetes tecnológicos En casas comerciales Trabajos de fertilización A base De base y foliar Y obviamente La exposición de maquinaria De última generación Estimamos nosotros Poder contar Con la asistencia De por lo menos Dos mil productores De las principales zonas productivas No solamente de Santa Cruz Sino del país En su conjunto ¿Cómo estamos en cuestión de Incentivos para La producción de trigo? Bueno Una de las preocupaciones Que tenemos actualmente Es que aún no conocemos El precio final De compra Que Mapa Pagaría al productor Trillero boliviano Si bien Ha estado establecido En un precio base De 390 dólares Sin embargo Consideramos que Lo más justo Es que se le pague Al productor El precio de oportunidad De importación de trigo Es decir Lo que Le podría significar A Mapa O a cualquier importador Traer un trigo Desde la Argentina Que es nuestro Proveedor natural Y ese precio Por lo menos Por la información Que tenemos nosotros Estaría cercano A los 450 dólares La tonelada Es por eso Que como ANAPO Le hemos planteado Al Ministro De Desarrollo Productivo De que Se le pague Al productor Trillero boliviano Un precio final De 440 dólares La tonelada Porque consideramos Que ese es El precio real Y que eso También va a seguir Incentivando La producción De este importante Cereal En las siguientes Campañas Agrícolas Consideramos Que es importante Dar ese tipo De señales Porque son Las que realmente Pueden continuar Incentivando La producción De este grado ¿Cuánto ha crecido Se ha mantenido O ha disminuido La siembra De trigo El área El área de siembra Se mantiene Estancada Los últimos años Entre 120 Y 130 mil hectáreas Dependiendo De las condiciones Climáticas Que hay Para el momento De la siembra Y los rendimientos Varían Varían En función También A las condiciones Climáticas Adversas Sin embargo Si nos preocupa Que estamos Teniendo Una disminución Importante Desde el año 2020 El año 2020 Llegamos a tener Un rendimiento Promedio De 1,7 toneladas Por hectárea El año 2021 Reducimos El rendimiento A 1,4 toneladas Por hectárea Y para este invierno Estimamos Que vamos a estar En un rendimiento De 1,2 toneladas Por hectárea Entonces Si comparamos La producción Que vamos a obtener Este año Con la del año 2021 Estamos hablando De que posiblemente Vamos a tener Una Vamos a producir Menos 60,000 toneladas De grano de trigo Y eso Es lo que De alguna manera Debe preocuparnos Tanto Al sector productivo Como A las autoridades Del gobierno Por eso Es importante Que entre ambos Hagamos un esfuerzo Para establecer Una agenda productiva Que nos permita Visibilizar Las acciones Que debemos Llevar Adelante Para poder Sobre la base De una acción Conjunta Público Privada Poder incentivar La producción De trigo En Bolivia Es importante 7 toneladas Si ellos Si ellos Son los creadores Del trigo Transgénico Y han logrado Que Brasil Se prenda A ese carro Que Paraguay Se prenda Al carro Que Estados Unidos Se prenda Al carro No van a seguir Produciendo Convencional Porque Su rendimiento Va a ser Más chico Frente a esto Frente a esto Que hacemos Que hacemos Señores Del gobierno Porque ustedes Tendrían que tener Una salida Ya Inmediata Y la salida Inmediata Es decirles Muy bien Señores Para comenzar Vamos a comprar En 450 Porque si no Vamos a estar Vamos a estar Como Hemos estado Este año Con el maíz Correteando A los de A los de 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 Este Los transgénicos A los Los Silos de Mapa Corriéndolo Y Mapa Vaciando Los 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 Silos Para que no Pille En el Puta Madre Vieja Cuando todo el mundo Sabe cuál es la situación Cuál es la realidad Hemos mostrado Los Los Muchachos Este Que están Sembrando Trigo Ya Este Volcando Su Siembra Su cosecha Porque Porque no va a dar Y los otros Brincándole al maíz También Revolcándolo Ya Este Para Ir Preparando Sus campos Para sembrar Soya Y nos vamos a Convertir en Monoproductores Todo el mundo Soya Porque es el único El único Que tiene Un evento Transgénico Y fíjense Hay una Publicación Que se la voy a mostrar Después de Que pongamos Sobre el tema De De la denuncia Que hicimos De la De la Contratación De dos Empresas Que a Todas Vistas A todas Vistas Es una Estafa Al país Y que Se van a Robar la Plata O quieren Camuflar Que están Haciendo Algo Con la Siembra De Maíz Y le Vamos a Demostrar ¿Saben qué? Para Distraernos Con ese Asunto En el Periódico El Mundo Le dieron A Una Noticia Donde Dice Se ha Encontrado Una Empresa Que está Con Soya Transgénica Pero El Iniaf No ha Publicado Nada Y no Da Explicaciones Ni dice Que se Llaman La Empresa O sea Si encontraron Si encontraron Una Persona Que cometió Un Delito ¿Por qué No lo Dicen? Con nombre Y apellido Pero vamos Primero Con esta Nota De De La Gran Inversión De Mapa De 4.7 Millones Para Producir Solo 2.2 Este Por ciento De la demanda De maíz Del país Puta Debería Darles Vergüenza Hombre Debería Darles Vergüenza Ir a Traerse Una Empresa Constructora De Cochana Constructora Puta Sabrán Hacer Bardas Pero Además No le dicen Ok Muy bien Tu contrato Es este Aquí están Aquí están Los contratos Se los he mostrado El otro día Tu contrato Es este Y sabes que Deberá contar Con capacidad Para producir Grano Grano de maíz De buena calidad En una superficie De hasta 700 hectáreas No le dice Te vamos a pagar Una plata Pero vos tenés La obligación De producir Tanto 1.5 toneladas 2 toneladas 4 toneladas 3 toneladas 20 kilos Algo Tendría que poner Como referencia No hay Referencia Absolutamente En nada Perdón No hay Referencia Absolutamente En nada Para la producción Se trabajará Con híbridos De alto rendimiento Adaptado A las condiciones Para el uso De aplicación De 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 fertilizantes La proveedora Deberá garantizar La preparación Del suelo Con relación A las expectativas La empresa Contratada Para el servicio De producción Del grano de maíz Deberá Satisfacer Las expectativas Económicas Cuánta Cuánta Es tu Cuánta Es tu Satisfacción En mapa Cuánta Es tu Satisfacción Cuál es tu Mínimo Cuál es tu Mínimo Si no tenés Mínimo No sabes Cuánto Es tu Satisfacción En mapa Es insaciable Puta Que los Parios Carajo Mierda Que estamos Jodidos Ponelo Al señor Hernández Bueno Vamos a hablar Desde un punto De vista Estrictamente Técnico Y en base A la información Que ha Sido Publicada En los Medios Entendemos Que habría Contratado A dos Empresas A una Para que le Haga una Siembra De 5.000 hectáreas En la zona De San Ignacio Y otra Empresa Para que Le haga la Producción De 700 hectáreas En la zona De Guarayos Lo primero Que nos Llama la Atención En el caso De la Empresa Contratada Para las 5.000 hectáreas Es que Se haya Iniciado Un proceso De contratación Para una Siembra De invierno De maíz Cuando En esa Zona No hay Siembras Ni producción De invierno En San En San En San Ignacio Debido A que Es una Zona Totalmente Seca En invierno Ahora Entendemos Que MAPA Ha Confirmado De que Ese Contrato Habría Sido Anulado Lo que Nos parece Que Era lo Más Lo más Correcto Porque No podía Haber Una Producción Bajo Esa Contratación Que Se Hubiese Realizado En el Segundo Contrato De las 700 hectáreas Que se Señala Evidentemente Se las Ha realizado En la Zona De Guarayos La Primera Inconsistencia O dificultad Que nosotros Vemos Es que Se la Ha realizado En el Mes De junio En una Época Que no Es la Ideal Para poder Hacer La Siembra Y Creemos Que Eso Llegado El Momento Pues Va A Repertir En los Niveles De Rendimiento Que se Vaya A Obtener De Esa Producción De Las 700 hectáreas Que Obviamente Eso Se Podrá Corroborar Llegado El Momento De La Cosecha Pero En resumen Por la Información Que ya Se Tiene Emapa Solamente Tendría Sembrado 700 hectáreas De Lo Que Habían Anunciado En un Principio Que Iban A Sembrar La Expectativa De Producción Que Tiene Mapa Es Muy Grande No Solo Productores También Por el Ciudadano Por Conocer Y ver La Capacidad Que Tienen De Poder Abastecer El Mercado Esto Que Que Perspectivas Da Digamos Tomando En Cuenta La Necesidad Que Hay En Cuanto Al Grano Bueno Evidentemente Hay Una Necesidad Apremiante De Poder Tener Una Mayor Producción Pero Eso No Pasa Porque El Estado Intente Hacerse Cargo De La Actividad Productiva Eso Pasa Por Darle Mejores Condiciones A Los Productores Primarios Que Hacen Todo El Esfuerzo Para Producir Maíz Y Ahí Nos Referimos A Que De Una Vez Les Permitan Tener Acceso Al Uso De Semilla Transgénica En Maíz Para Que Ellos Puedan Mejorar Su Productividad Y Aumentar La Producción Y Si Bien En Mapa Como Empresa Pública Ha Tomado El Interés De Poder Sembrar Producir Nos Parece Interesante Que Pueda De Alguna Manera Experimentar Y Conocer Todas Las Dificultades Por Las Que Pasa El Productor Maicero Boliviano Tiene Dificultades De Sequía Que Hoy Por Hoy En Esta Campaña De Invierno Lo Estamos Viviendo Y Que Tenemos La Seguridad Que También Le Va A A A A Tiene Ataque De Plagas Del Gusano Cobollero Que Eso Seguramente Más Aún En Condición De Sequía Ellos También Van A Tener Es Problemas Entonces Desde Ese Punto De Vista Nos Parece Interesante Que Ellos Vean En La Realidad Todo Lo Que Pasa Todo Lo Que Tiene Que Atravesar El Productor Maicero Boliviano Para Tratar De Producir Maíz En El País Que Sería Mucho Más Factiva Y Viable Si Al Productor Maicero Boliviano Le Permitieran Usar Herramientas Tecnológicas Como Los Transgénicos Para Que Realmente Puedan Pues Aumentar La Producción Que Es Lo Que Todos Queremos Es Lo Que Necesita El País Pero Eso Es Dando Condiciones A Los Productores Maiceros Del País Tomando En Cuenta La época Tardía En Que Se La Siembra No Ha Sido Realizada En La Época Ideal Para Poder Hacerla Y Segundo También Está El Tema De La Sequía Que A Partir De Ese Momento Se Ha Dado En Las Regiones En Si Productiva De Santa Cruz No Olvemos Que Desde Mayo No Ha Habido Lluvia Alguna En Las Diferentes Zonas Productivas De Santa Cruz Todo Productor Siembra Y Espera Préditos De La Cosecha Por Lo Menos Un Margen De Ganancia O Por Lo Menos Cubrir Costos Para Poder Recuperar La Inversión ¿Qué está En Estas Condiciones De Mapa De Poder Recuperar Lo Invertido Digamos Bueno Para Poder Recuperar Lo Invertido En Base A Los Datos Que Han Salido En Los Medios Donde Entendemos Que En Función Al Valor Que Le Están Pagando A La Empresa Para Que Les Haga Todo El Servicio De Producción Es Aproximadamente Si mal No Recuerdo Cerca De 630 Mil Dólares Es decir 827 Dólares Por hectárea Y Si A Eso Tomamos En Cuenta El Precio Que Mapa Le Vende Al Productor Pecuario El Maíz A 65 Boliviano El Quintal Eso Significa Que Mapa Para Poder Cubrir Ese Costo De Inversión Que Ha Realizado Tendría Que Tener Un Rendimiento De Por Lo Menos Cuatro Toneladas Y Medio Por hectárea Lo Que Técnicamente Lo Vemos Difícil De Conseguir Por Las Razones Que Ya Indicamos Anteriormente Se Hizo Una Siembra Fuera De Término Ideal Y También La Sequía Que Vino Posteriormente Son Factores Que Seguramente Van A Dificultar Que Se Pueda Conseguir Ese Rendimiento Para Por Lo Menos Cubrir El Costo De Inversión Que Habría Realizado Mapa 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 de la siembra y la producción de las 700 hectáreas, es una empresa con una denominación de construcción TGCER, que bueno, por el nombre daría a indicar que su rubro está asociado más a otra actividad y no necesariamente la actividad agrícola. Bueno, llama la atención porque consideramos que, dada la cantidad de hectáreas que se han sembrado en Guarayos, que son 700, se debió de alguna manera quizá contratar a una empresa que tenga una mayor experiencia, pero no conocemos las características de la empresa, pero simplemente por la información que hay nos da a indicar y a preocupar de que a lo mejor no necesariamente tenga la experiencia que se requiere, digamos, para poder hacer una producción de maíz en esa zona. El problema, don Jaime, yo le agradezco muchísimo la disposición para hablar con nosotros, es lo único que no estoy de acuerdo con usted, es que usted diga que le parece bien que MAPA esté incursionando en el rubro, porque en realidad ni siquiera están incursionando, están contratando a alguien para que pierdan por ellos y ellos le van a pagar y no le están poniendo niveles de producción, ni niveles de rendimiento, ni cosas parecidas. Usted me está diciendo 4.5 toneladas por hectárea y eso no, eso y la cara de Dios no lo van a ver nunca, nunca. No sabía yo, y le agradezco que nos diga que la empresa veniana, Agrofarming Group, lo dejaron sin efecto su contrato porque es grande, y entonces se bajaron a 700 hectáreas, como todo, ¿se acuerdan? Vamos a sembrar para tener maíz, ¿se acuerdan o no se acuerdan? ¿Ah? El ministro, el abogado, el abogado que hace de gerente de la empresa productora de alimentos, es abogado de hace un mes o dos meses que recién se tuvo título, pero su título es habilitante para sembrar, para contratar una empresa? Señores, se están robando la plata, dejémonos de huevadas, se están robando la plata, alguien que hace tejas o que pone tejas en Cochabamba está viniendo a Santa Cruz, a Guarayos a sembrar maíz. ¿Cuál es su experiencia? ¿Y qué te importa cuál es su experiencia? Lo importante es que tenemos plata para darle y si no sale, bueno, mala suerte. Nadie podrá decir que no teníamos buena intención. ¿Se dan cuenta? Puta, y nadie dice nada. Ponerlo, ponerlo lo de la empresita, la empresita que encontraron con, con, con soya transgénica, periódico El Mundo de domingo. ¿O de cuándo es? De un domingo es. Domingo 24. Domingo 24. Hace dos días. Sí. El fiscal Tegrina en coordinación de la FELCC llegó hasta la empresa, abrirá un poquito para que yo lo pueda leer, la empresa de granos ubicada en la carretera Cotoca. En el lugar se constató la existencia de soya transgénica que pretende ser comercializada en el mercado. La denuncia fue interpuesta por el INIAF, ¿sí? Por los delitos de atentado a la salud pública, desobediencia y amenaza contra el responsable de la bodega. O sea, se logró encontrar, ah, no, pero esta es vieja esta nota. Soy adulterada de procedencia argentina. Esta es vieja, debe tener dos meses esto. El que me la ha pasado, lo ha hecho con la mejor de las intenciones, y claro, coincide domingo 24, pero acuérdense que ya hubo una cosa de esta. Vamos a buscar de todas maneras en el periódico El Mundo, buscá en el periódico El Mundo, pero no te avisan cuál es, y después quedan nada, me acuerdo que entraron a un, ¿se acuerdan que entraron a un silo? Hace un mes más o menos, un mes y medio. Qué casualidad que de la fecha, pero yo recuerdo eso. Nos vamos al corte. ¿Sabe qué? Les cagué la noche. Bueno, así no soy el único que se jode su noche. Vámonos al corte, dale.